superadudas número 53 seguimos totalmente sobrios y así va a seguir durante unos cuantos superadudas supongo aunque yo quiero repetirlo las cervezas cerca de horario del almuerzo no vas a presentar ninguna objeción obviamente vamos con la primera pregunta del señor felo martínez que dice para el superadudas 51-52 ya nos pasamos y en realidad nos cita un vídeo en donde se ve ese cargador que explotó y que todos empezaron a hablar que si explotan las cosas el cargador conectado en tu casa no te vas no es normal si lo que se vio ahí y en los vídeos que circularon durante esos días en donde se movió todo en redes supuestamente habría sido una batería portátil o un cargador al lado de una batería o algo que tiene una batería sí o sea algo que tenía supongo litio ahí adentro el litio es altamente inflamable o sea se pone en contacto con el oxígeno y chao nada divertido si las baterías de litio son un tema por eso estuvo el problema que me parece no sé si mató pero complicó bastante la vida de la gente de blue smart en realidad cuando la batería se vulnera físicamente es decir todo lo que encapsula al litio y otras cosas están ahí adentro va a pasar lo que se suele ver en esos vídeos y sea nunca tienen que pinchar ni jugar con estas baterías porque va a suceder eso no hay vueltas que darle no obstante dejar el cargador conectado cuando uno se va o cuando lo tiene al lado suyo o cuando se va a dormir o lo que sea en realidad no produce nada algunas comillas porque ahora voy a hacer una pequeña salvedad es decir el circuito técnicamente estaría abierto si no se lo conecta a nada si yo tengo un cargador solo suelto y esos que tienen la ficha usb tipo a o tipo c o lighting o lo que sea sin conectar o sea solamente el cargador sin cable y si tengo el cargador con el cable pero no lo conecto a nada estoy explicando cada una de las situaciones como para que tengan en claro todos los casos el circuito una es más supuestamente debería estar abierto es decir es lo mismo que tener una fuente de lo que sea conectar una lamparita y cortar el cable a la mitad o sea el circuito no permite el flujo de corriente tiene un vídeo sobre eso acá entonces al no ver flujo de corriente bueno no debería pasar nada lo que sucede con los cargadores y transformadores en general es que por más que estén conectados con su circuito abierto hay un leve consumo y leves en el orden de los tan tan poca unidad ya sean miliamperes o microamperes o lo que sea o hasta microvolts lo que digamos watts para hacer la multiplicación entre los dos el consumo en potencia es tan tan bajo que es prácticamente despreciable y sea por las corrientes parásitas que hay en el transformador entre otros temas o sea el consumo existe siempre es sumamente bajo se es tan bajo que incluso dejándolo conectado todo el año ya con prender una lamparita un segundo superan ese consumo en un orden enorme entonces no se deberían preocupar por dejar un cargador conectado en vacío digamos o sea sin conectarlo a nada en particular excepto que tengan una mala conexión en su toma corriente o zapatilla que sepan que las zapatillas no están permitidas legalmente dentro de departamentos porque vulneran la instalación eléctrica o sea si van a sacar un seguro lo que sea sepan que llega a pasar algo con un principio incendio cualquier cosa por una zapatilla no le van a cubrir nada acá el señor estudiante arquitectura cálculo que sabrá al respecto pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que a la hora de cargar un dispositivo como estos que tiene una batería de litio pueden ser auriculares o cualquier cosa laptops porque no no lo hagan en ambientes donde haya mucho extremo calor o no los tapen de forma que el calor que se genera durante la carga no se pueda disipar es decir no carguen el teléfono mientras lo tienen debajo de la almohada o no carguen una laptop cuando la misma está dentro de su estuche de tela felpa o cualquier cosa gruesa o tampoco debajo de la almohada y digo debajo de la almohada porque sé que muchos muchos lo hacen qué cosa cargar dispositivos debajo de la almohada lo llevan a dormir luego lo ponen abajo de la almohada mientras carga la noche si el otro día tiene el teléfono ahí al lado error común también es común en las mesitas de luz gente voten si lo hacían sean sinceros me preocupa que sepas tanto de ese ejemplo no no nunca lo hubiera considerado o sea estás poniendo un cable con corriente abajo de tu almohada pero la corriente y tensión que existen ahí es no te digo que el cable va a prender fuego nada pero que necesidad hay o sea en realidad no pasa nada con eso no tengan miedo porque 5 volts 2 3 amperes bueno en realidad 3 amperes te llegas a bavear todo mojar todo el conector no lo hagan si ya está no lo hagan o sea carguen el teléfono las cosas las cargan sueltas y si el ambiente está ventilado mejor de hecho cuando tenía que cargar las baterías las 18650 o las cr123a y hasta las cr2 que usábamos para lasers que son baterías cilíndricas pero son bastante grandotas las 18650 se siguen utilizando un montonazo se sugería cargarlas adentro de viste esas cajas de herramientas metálicas las que tienen la tapita que se mueve digamos así y tienen una traba clásica estadounidense bueno cargarlas adentro de unas cajas abiertas y a lo lejos porque al principio esas 18650 no venían con circuito de protección y la tecnología era inferior y era común que explotaran y bueno eran no sé baterías bastante polenta como para que explotasen no estaba bueno recuérdense que eso fue la muerte también de los hoverboards tuvieron un breve momento de luz y fue muy brillante esa luz para que comprendan el uso recontra común de las 18650 hay baterías grandes que pueden parecer que son así de este tamaño y por ejemplo pueden ser de bicicletas eléctricas o hasta los scooters que si las abren en realidad son un montonazo de 18650 que están conectadas entre sí y que esas después van a dos bornes supongo que son los conectores de esa batería y hacen la conexión interna con el producto pero adentro pueden tranquilamente tener baterías de este estilo no puedo creer que nos tomamos tanto tiempo para responder esa pregunta y que nos hayamos ido tanto deseando no está bien está bien es importante que conozcan todos los casos y que traten a las baterías con la seguridad que corresponde o sea no son un chiste por más que los teléfonos al día de hoy sean ultra recontra avanzados y manejen todo automáticamente desde si van a cargar con la carga común de 5 voltios amperes o carga rápida power delivery hasta 5 amperes o lo que sea igual el calor sigue afectando mucho a las celdas las baterías y puede producir incendios no solamente no deseados sino bastante importantes por más que sea una batería chiquitita puede generar algo zarpado así que que 10 minutos más o menos hablando de esto tengan el respeto a las baterías y no carguen el teléfono abajo de la almohada bueno vamos con la pregunta de docco 2003 que dice Nico una pregunta tengo una motherboard que tiene un USB 3.0 y quería saber si conecto mis periféricos ahí van a ser más rápidos al momento de usarlos gracias no en absoluto no van a funcionar más rápido porque el estándar de USB 2.0 o 3.0 más allá de una velocidad de transmisión de datos en ambos sentidos también trajo una elevación en la corriente máxima que puede fluir a través del conector y hacia productos con el estándar USB 3.0 entonces porque fluya más corriente o en realidad un producto tenga mayor capacidad de consumir a través de ese puerto USB 3.0 no significa que vaya a ir más rápido y además ese producto va a consumir únicamente la corriente que necesita o sea no va a pedir más de medio ampere si solamente necesita hasta medio ampere si de igual manera o sea la tasa de transferencia de datos ya está limitada por el estándar en el que fueron diseñados o sea más allá de todo eso si el teléfono tiene USB 2.0 como por ejemplo un iPhone 1.100 dólares señoras y señales no va a funcionar más rápido no se va a cargar más rápido o sea funcionar no se van a transferir los datos más rápido en caso por ejemplo de que hagan un backup desde iTunes o lo que sea para ahondar un cachito en esta respuesta diría que periféricos en general no necesitan de una tasa de transferencia de datos altísima o sea no es que tenemos que pasar qué sé yo 45 MB por segundo de información para un mouse RGB o hasta un teclado hasta los dos juntos y hasta un mousepad RGB y unos auriculares RGB también o sea la información que va en ambos sentidos para estos periféricos es bajísima puede estar en el orden de los bytes y de última calculo algunos kilobytes por ejemplo cuando queremos cargar un perfil nuevo de atajos shortcuts a un teclado entonces tenemos que escribirle la memoria y tal vez eso incluye desde modelo hasta versión de firmware los leds como se van a aprender y otras cosas o sea la información es muy muy poquita es como cuando escribimos un montonazo de texto y lo guardamos en un archivo de TXT van a ver que por más que hayan escrito un montonazo de texto por más que tengan un millón de líneas no van a pasar de los no sé 200 kilobytes es muy poquito entonces ya con USB 2.0 recontra sobra para este tipo si de igual manera más allá de la tasa de transferencia también nuevas versiones por ejemplo pueden mejorar otros aspectos como por ejemplo la latencia que eso sí es percibible dependiendo por ejemplo si utilizan un mouse para gaming o lo que sea o capaz la eficiencia de transferencia de datos o de consumo energético ojo la eficiencia acá yo no la tocaría porque me parece un tema un poco más especial y entramos en otras cuestiones si un dispositivo fue diseñado para USB 2.0 como dijiste antes va a funcionar a eso y que pueda funcionar una interfaz más veloz USB 3.0 3.1 generación 2 lo que sea no va a hacer que la latencia sea menor para ese periférico no no ni hablar o sea eso es lo que dije al principio si el teléfono está diseñado para funcionar el teléfono mouse periférico lo que sea está diseñado para funcionar con un estándar ya fue es lo que hay quería simplemente aclararlo para que no piensen que por subir un estándar no 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 puede llegar a una latencia superior o sea acuérdense que todo lo que es informático y todo eso es básicamente un sistema un juego de cuellos de botella siempre el cuello de botella es adob no pero siempre la peor de las conexiones va a determinar la velocidad del resto básicamente así que para responder no vamos con Julián Caro que dice uuuh esta está buena que dice Flan les dejo el link abajo siguiente no no los decís que podcasts escucha Flan tenés bueno unos minutos no es una respuesta relativamente breve escucho principalmente todos los podcasts en inglés por una cuestión de preferencia por una cuestión de que el inglés es básicamente la lengua que utilizo para lo que es cierto contenido ¿vieron que no soy el único? no claro pero me pasaba antes cuando por ejemplo leía la PSMA o Jambits que fue un blog que me parece surgió de la gente que estaba ahí y demás que las noticias siempre están primero capaces en los blogs en inglés como ahora también sucede que están en los blogs en China porque es directamente desde la cadena de producción las noticias pero eliminas un poco lo que tardan en transcribir eso a tu idioma y después también por una variedad más de contenido el inglés no digo que es un lenguaje universal pero hay muchísimo más contenido disponible en un medio que es relativamente nuevo y que ellos lo inauguraron o sea imagínese que el término podcast creo que me parece que lo inició Apple con y con el iPod y con el iPod claro si bien al principio nadie estaba contento ahora es parte de la cultura y va a ser más todavía porque llega hasta lugares donde por ejemplo YouTube no puede llegar y es esa carrera por tener todo el tiempo de los usuarios siempre conectados, pendientes así que no en definitiva que podcast escucho escucho de todo escucho por ejemplo 99% Invisible The Vergecast The Talk Show The John Gruber ATP por ejemplo Critical Role que es de D&D por ejemplo Hardcore History que es genial son episodios largos que un amante de la historia porque me parece que no es historiador por carrera cuenta pequeños tramos de historia de una manera bastante particular está lleno hay un podcast para cualquiera y hoy en día ya se desarrolló bastante todo lo que es la escena en español en Argentina hay distintos proveedores acá en Argentina me parece post FM hay varios así que están largando un montón de podcast lo importante es que nuestro podcast llegue en 2020 posta sí con dos canales nuevos así que con eso me parece que podemos cerrar este súper de dos número 53 y nos quedan tres seis más de nueve preguntas para siguiente yo iría a hacer una más aprovechando que nos queda un cachito más de tiempo así que los leemos debajo en los comentarios pregunten por twitter es más rápido hacer las preguntas pregunten donde quieran nos vemos en próximos videos nos vemos en próximos videos podes creer? otro más que no se suscribió llévatelo no 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 no